Hola comunidad Fomento Humano, el día de hoy te vengo a explicar que es la neurogénesis. La neurogénesis, de acuerdo a la cantidad de años que vayamos teniendo, pues nuestras células se van perdiendo. Entonces es muy importante fortalecer nuestro cerebro, más que nuestra mente, más que nuestro espíritu. El cerebro es parte fundamental también en nuestro crecimiento humano. ¿Cómo podemos fortalecerlo? En diferentes videos te voy a estar dando algunos consejos importantes. El día de hoy, primero la naturaleza, descubrir lugares nuevos, viajar, es sumamente importante para comenzar a fortalecer nuestro cerebro. Nuestro segundo tip, tiene que ver con la parte de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro se adapta de acuerdo a las condiciones del entorno, de acuerdo a la información que vaya recibiendo. ¿Cómo podemos fortalecerlo? Diariamente podemos realizar ejercicios de gimnasia cerebral. Esto nos va a permitir introducir nueva información, nuevo conocimiento y una apertura de nuestro cerebro. Nuestro tercer tip tiene que ver con nuestra alimentación. Tenemos que también, para fortalecer nuestro cerebro, alimentarnos adecuadamente. Es muy importante también buscar un especialista en esta materia, en lo que es la parte de la nutrición, para fortalecer nuestro cerebro. Cuarto tip, cambiar de rutina. Esto es muy importante para el cerebro. Tenemos que comenzar a cambiar rutina. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en los lugares que constantemente visitamos, nuestro horario todos los días, cambiar esas rutinas para que nuestro cerebro esté constantemente haciendo nuevas células con la parte de la neurogénesis. Eso va a ser importantísimo para fortalecer nuestro cerebro. Y con este último tip nos despedimos. No menos importante, de hecho es uno de mis favoritos, palabras poderosas. Cada vez que tengas una situación, una alimentación, estrés, angustia, escribe en tu diario, en una agenda, en un cuaderno, palabras poderosas. Esas palabras se van a volver tus mantras. Vas a ir incorporando toda esa nueva información. Las palabras tienen imágenes mentales, como lo hemos visto en muchos casos. Entonces, cada vez que tengas esta situación, los voy integrando. Y eso me va a permitir fortalecer mi cerebro. Y para último y despedirte, recordar que siempre tenemos motivos para volver a comenzar. Te agradezco por honrarme con tu tiempo viendo el video del día de hoy. Y quiero una vez darte la invitación para que continúes siguiéndonos en nuestras redes sociales como Fomento Humano, donde vas a encontrar muchos más recursos y herramientas para fortalecer nuestro cerebro. Y recuerda que todos los días se puede volver a comenzar.